Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy estamos acá con Antonia. Hola Antonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, gente linda que nos ve. Pues el día de hoy estoy regando mis flores, porque el tiempo de hoy no hay lluvia, no hay nada. No hay lluvia. Miren que se están secando. Antonia, estas flores como se llaman? Que belleza de flores son. Este? Si? Esta es la quinceañera. Ah, la quinceañera. Este es china. China y esto? Flor china, esa es cola de ardilla. Ah, cola de ardilla le dicen. Y mira, esta flor es tan bonita, mira. Es una orquídea. Es una orquídea le digo. ¿Cómo le dicen orquídea? Este, fíjate cuando nos fuimos a bañar hace un año en la semana santa en un río lo encontramos. En unos palos, viera como están los palos de este, floreadito. Si va. Esta es solo en la semana santa, da. Oh, por eso ya se está marchitando la flor ya. Si, ya se está terminando la flor. Si se ve bonito. Y por supuesto tenemos una mata de morro acá. Ahí pueden ver. Vamos a ver si aclaramos un poco. Ahí se ve bien. Bueno, eso es lo que están ahí también. Son pitayas, va Antonia. Si. Son pitayas. Pues así se llaman entonces, Antonia. ¿Cuál? Eso. Ah, sí. La pinceañera y la flor. Y esta. Y las rositas. Ahí está bien. Qué hermoso de flores. Y por supuesto ahí tenemos una tinaja también. ¿Tinaja le dicen va a Antonia? Sí, es una tinaja. Antonia, ¿a ti te gusta tener flores cerca de tu casa? Ah, sí, me gusta. ¿Y sabes por qué? Se mira bonito el corredor de flores. Así como ahí, ahí. Sí, eso se ve más bonito. Eso falta que florea. Acá tenemos otra flor. Ahí está Antonia echándoles agua a sus flores. Esta es mi cola de ardilla. Mi cola de ardilla. Fíjate que yo he visto varias casas acá, pues ahí en reparo he visto yo que está lleno de eso, mirad. ¿Verdad? Sí, mirad cómo se ve hermoso. Se mira bonito. Sin casaca mirad, ¿eh? Qué hermosa flor, mira Antonia. Es lo que me gusta a mí, sembrar siempre. Ahí está también echándole cola de ardilla. No, es la orquídea de Semana Santa. Todavía te falta que echar otro más acá, ¿eh? Lo bueno que ahí tenemos cerca la iglesia también, iglesia cristiana, pero lamentablemente ahorita no están abiertos por la situación del que está, de la enfermedad, pues del COVID-19. No hay ningún servicio acá, pues acá donde nosotros asistimos en esta iglesia, pues lamentablemente no se han abiertos desde ya un mes, Antonia. Sí. ¿Ya tiene un mes? Un mes. Muy bien, ahorita vamos a ver más para acá, Antonia echándoles agua a sus flores. Sí, con, no están viendo que con bañitos que en manguera no tengo. No, pues la... Si muera con la manguera es más fácil. Estos es todos los días antes de ir a grabar, Antonia. Regas todas tus flores. Tengo que dejar regados si no se mueren. Si no se mueren, eso sí es cierto. Esto se llama clavel, estas flores. Sí, clavel. ¿Y esto que está aquí, ve? Esa es pascua. Pascua. ¿Y esto? ¿O es este el pascua? Sí. Este es el pascua de Navidad. Ah, o sea que da flores solo en la Navidad. Sí. ¿Y ese? Este es el carnaval. Ah, el carnaval. Ahorita no ha floreado. ¿Y esto cómo se llama? Esta es la mañanita. Ah, solo en la mañanita da. Sí, esa es la mañanita, porque en la tarde se apaga. Ah. Amanece amarillo, supongo. Mira estas flores, qué bonitos se ven, mira. ¿Esta es cola de ardilla? Sí. ¿O no? Sí. Ah, eso es. También, pero de otra clase. De otra clase. Ese sí no se apaga. Ahí está. No, eso ahí pasa el día todo. Bueno, desde acá se ve las matas de morro. Ahí tenemos acá. Allá tenemos una mata de caspirol. Allá tenemos la otra. Cerca de nuestra casa. Y, por supuesto, una mata de coco cerca de nuestra casa. Bueno, y por este lado tenemos la mata de coco regándolo ya. Si no se seca. Si no se seca. Eso sí es cierto. ¿Cómo va de bonito? Ya va creciendo, mira, Antonio. Solo desde acá se ve que ya se va creciendo, mira. Sí, se ve bonito. Bueno, ahí aquí tenemos una mata de zunza también. Yo creo que sí ya tienen ya. Desde acá se ve. Ahí está echándole ya a Antonio. Antonio, más o menos, ¿en cuánto tiempo estará dando ese coco? Unos año y medio, digo yo, porque es amarillo. Da rápido, va. Año y medio o dos años, porque es amarillo. El verde es que tarda. Sí, eso sí es cierto. Y fíjate que son tres, ya van creciendo. Sí, rápido va creciendo. Bueno, ahí está la otra mata. Y por supuesto acá tenemos a este lado también una mata de limón, ¿va, Antonio? Sí. Ahí está la mata de limón. También ahí lo tengo el pendiente de regalo también. Eso es lo bueno. Porque limón vale caro. Y por supuesto que tenemos una mata de zunza también, ¿va? Ajá. Allá están las zunzas. Pero todos están caiendo. ¿Por qué será? ¿Será que por la plaga o qué? Porque no hay lluvia. Ah, por eso va. Bueno, y aquí tenemos un sitio donde se encuentra leña. Este sitio está abandonado, es decir, por mucho tiempo. Y aquí tenemos también lo que es una mata de majunches, le decimos nosotros. No son bananos, son majunches. Acá donde nos encontramos en esta hora de la tarde con Antonia siempre ahí trabajando. Antonia, desde cuando te conocí, Antonia, bueno, te conocí cuando estábamos, cuando estaba trabajando. Yo te conocí porque me acuerdo yo cuando tú estabas trabajando. Este, tú, este. Bueno, y me acuerdo todavía cuando ella estaba sembrando cañas en la finca. Antonia, ¿y cuánto tiempo trabajaste en esa finca? Un mes. Ah, un mes. Mucho costaba, ya no seguí. Y fíjate que, este, yo me acuerdo que... Se llena de tierra uno los ojos. Una pregunta, ¿y tú pediste permiso antes de ir a trabajar con tu papá o solo, escondido? Ahora le pedí permiso. Ah, sí, porque si no piensa mal. Y el escondido no, no, no está bueno también. No está bueno. Le pedí permiso que trabajara como... Un mes. Necesitamos dinero, pues. Tuve que ir a trabajar, tenía como 11 años. Como antes sacaron así, a trabajar, pues así pequeños de 11, de 15 años, 16. Los sacaban a sembrar cañas. A sembrar cañas. Como el tiempo de hoy ya no permiten. Ya no, pues, desde este tiempo ya no. Hoy mujeres ya no trabajan, solo trabajan, tal vez en la bananera. Sí, en la bananera. Este, charoleando o... No, empacando son otros. Son hombres que... Hasta hay patojitos de 14, de 13 años, sembrando cañas. Pero desde esta fecha ya no, hoy sí ya no. Hoy ya no, ya no permiten. Tiene que estar tu DPI. Tiene que estar tu DPI. Y estos también tenemos una... Bueno, ¿cómo le llaman estos, Antonia, estas? Manaco. Ah, manaco. Estos lo utilizan para... Bueno, para así, para hacer posesiones, va, lo riegan en el camino, le echan las flores. Pero la flor, ahora la hoja para hacer casa. Ah, sí, una casa de manaco, eh. Fresco. Fíjate que yo me acuerdo que cuando mi abuelo, mi fina abuelo, este, cuando vivíamos en el Pacayal. Fíjate, Pacayal le dicen porque ahí había caña. Y no me dices que tenía... Ahí había Pacaya antes. Había Pacaya, va. Ah, pues sí, y... Bueno, tenía una casa de manaco y ese tiempo quemaron la caña, ¿no? Mirás que agarró fuego su casa, pues. Y como, este, como de... El manaco jaló fuego. Sí. Fíjate que lo llama, es como una gasolina, va, que lo jala. Está bien seco encima de la casa. Con una chispa, ay Dios, se quema esa casa. Todito se quema. Bueno, también tenemos sembrado lo que es caña morado. Acá podemos verlo, es caña moradísimo. Ahí está la caña. Y, por supuesto, tenemos otras flores acá. Bueno, entonces nos vamos a despedirnos. Ahí está Antonia a trabajar. ¿Ya te cansaste? Bueno, así se encuentra Antonia. Todas las tardes o todas las mañanas cuando yo salgo a trabajar, ella se pone a regar sus flores. Así es. Es bonito tener flores que da brillo a la casa. Bueno, entonces nos despedimos. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Que Dios me los bendiga.